Me estoy enamorando solo Y tú ni cuenta te das Te encuentro pero no me atrevo Como lo puedo explicar Parece que entre más te veo Tu cara más linda es Yo sueño que me correspondes Que piensas en mí también Tú eres Para mí la esperanza que vive Siempre dentro de mí Tú eres La que a cada momento motiva Mis deseos de vivir Y de verdad chiquitita Es todo lo que tengo para vivir Me estoy enamorando solo Y tú ni cuenta te das Te encuentro pero no me atrevo Como lo puedo explicar Parece que entre más te veo Tu cara más linda es Yo sueño que me correspondes Que piensas en mí también Tú eres Para mí la esperanza que vive Siempre dentro de mí Tú eres Tú eres La que a cada momento motiva Mis deseos de vivir Tú eres Para mí la esperanza que vive Siempre dentro de mí Tú eres Tú eres La que a cada momento motiva Mis deseos de vivir Tú eres Who is Gracias por ver el video.